Japón antes Somos uno de los imperios más poderosos del mundo logré conquistar gran parte del sudeste asiático y gran parte de la Indochina También estuve en Valdejuerlas y ataque la base naval de Pearl Harbor porque Estados Unidos me la pela Nadie podrá vencerme Japón ahora La peña ya en la etístola Y adate ponos la data de video y adate en youtube.com y adate en youtube studios y youtube kids y youtube musica Adate en celuay diputadora de visoy y a mi no me gusta y adate y adate 3, 2, 1 apárate en celuay 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 4, 2, 1, 0 4, 1, 0 6, 1 6, 1, 0 Gracias por ver el video